Desayunas con nosotros, una diosa. Vamos al móvil que está, ve qué bichito nos consiguió Jimena Cirulic desde Temayquén. A ver. ¡Pame! Estamos en el acuario de Temayquén. Está todo oscuro, todo en silencio, así que vamos a traerlos a este clima. Estamos como en lo que es la vedette de Temayquén, ¿no? Todo el mundo viene acá. Todo el mundo viene acá y a todo el mundo le encanta el acuario de Temayquén. Se va con la mejor impresión de este lugar. Vemos de todo, vemos mantarrayas, vemos... Mirá este tiburón. A ver, lo llegan a ver, este es gigante. ¿Cuánto come ese bicho? 140 kilos. Y pesa, come 4 kilos por semana acá en el acuario. Ellos en la naturaleza cada 15 días comen esa misma cantidad. Y acá se les da un poquito más seguido para que estén bien satisfechos y no necesiten de... ¿Alguna personita cada tanto se morfa, no? Y alguno que se porta mal y saca fotos con flash, por ejemplo, a veces se las tira. Nada, mentira. Bueno, la cámara, tenemos que bajar la intensidad de la luz, ¿no? Porque en realidad les hace mal. A ellos la luz les hace mal porque no tienen párpados, ningún pez tiene párpados y la luz del flash les provoca como una ceguera momentánea y hace que se choquen con el decorado del acuario. Por eso es que pedimos siempre encarecidamente... Mirá, vengan, vengan, acompáñenme acá. Vamos a ver, porque en el acuario de Temayquén también pueden... Bueno, primero que pueden venir a dormir con los tiburones. Hay una travesía que vienen de noche, hacen fogón y se quedan durmiendo acá. Sí, sí. Eso es los viernes y los sábados por la noche a eso de las 8 y media. Llega la gente, pasa toda la noche acá en Temayquén. Hacemos distintas actividades nocturnas y después venimos a dormir al acuario. Dormí. Toda la noche en el acuario y al día siguiente recorren el parque. Igual, obviamente no es literal que dormís con los tiburones. Bueno, justo ahora se fueron todos. Sí, a veces me voy a prestar la almohada a algunos, pero no. En realidad están ellos rodeándonos, se apagan las luces y la gente realmente duerme toda la noche porque... En bolsas de dormir. En bolsitas de dormir, exacto. Bueno, se nos fueron todos. Yo les quería mostrar las mantarrayas desde abajo que están buenísimas, pero ahora se fueron. Mirá, acá pasa un tiburón. Ahí, pasa. Acá tenemos al moteado, ¿sí? Es, a ver, no, el escalandrún. Este es un escalandrún y ahí viene el chucho. Esta gigante es el chucho de mar. ¿Chucho? Chucho de mar. Te da chucho porque te da un chucho. Son familiares de las mantarrayas. Porque te da chucho, ¿por qué está el nombre? Ese es un nombre, no sé si te da miedo, pero es el nombre vulgar de este animal. Es una especie de raya que, de hecho, acá en el acuario se está trabajando e investigando porque se conoce muy poco de ellas. Ellas habitan nuestro mar argentino, al igual que todos los tiburones, las dos especies de tiburones. Ahí viene otra. ¿La rata? ¡Tan buenísimas! Tanto ellas. Todos los tiburones que tienen acá son autóctonos de la Argentina, digamos. Exactamente, son autóctonos del mar argentino, viven muy cerca de las costas de nuestras playas. Vamos para allá de nuevo. ¿Y cuántos litros de agua hay en este acuario? Agua salada, obviamente. Exactamente, y aproximadamente hay un millón cien litros de agua que fueron traídos desde Mar del Plata. En cuarenta camiones cisternas. ¡Wow! Buenísimo. Ahí te escuchamos, Pame. Yo seguía, sí. Sí, les queremos agradecer porque se nos termina el programa. Muchas gracias a la gente de Tema. Y qué gracias a vos, Jime. Hermosa, como siempre. Hermoso. Yo no sé si es que estás contenta porque te llegaron las pinturas de Polacrín que te mandó Cristian. ¿Eh? Sí, sí. Divina. No sabés lo que son las pinturas espectaculares. Le digo a todas las que te quedan en Polacrín, están buenísimas. Le mandamos un beso grande. Polacrín. Bueno, también les quiero agradecer a los chicos de Wasabi, es el mejor sushi de Palermo. Hacelo también. ¿Eh? ¿Un chivito? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Yo tengo el resto. Si todavía no te decidiste de qué vas a hacer en tus vacaciones, a andar partido de la costa, que los precios son bajísimos. Partido de la costa para este verano. Allí estaremos. Qué bueno estuvo hoy, ¿eh? ¡Que descalsemos! Un fin de semana. ¡Chao, Pame! Un fin de pleno sol. ¡Chao!